Cuando pierdas horas partidas, cuando vuelvas con la soledad Cuando se me cierren las salidas, en la noche no me dejan paz Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie Cuando se rebelen los recuerdos y me pongan contra la pared Resistiré, herido frente a todo, me volveré, me llevo para endurecer la piel Aunque los vientos de la vida sobran fuerte, soy como el rumbo que se logra pero siempre sigue en pie Resistiré, para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré Aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo Cuando me apuñale la nostalgia, que no reconozca enemigos Cuando me amenace la locura, cuando mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú Resistiré, herido frente a todo, me volveré, de hierro para endurecer la piel Aunque los vientos de la vida sobran fuerte, soy como el jugo que se logra pero siempre sigue en pie Resistiré, para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré Aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré